Hola, queridísimos amigos y amigas eurofans. Soy Jenny, representante de Andorra en Eurovisión en el año 2006. Estoy súper contenta de poder anunciaros que el próximo día 20 estaré en la sala de Joy Slava con vosotros en la Welcome Espevati. Espero que nos veamos allí y pasemos un rato genial. Muchísimos besos. Gracias por ver el video.